Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar El día en que me dejaste, y dijiste sin piedad Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más Al oír lo que dijiste, por un poquito me morí Al oír lo que dijiste, por un poquito me morí Por eso como hoy comiste, hoy yo te lo digo así Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más A ver, no, cocodrilo, no pasaste de calmar Él me dijo, nena linda, me tienes que perdonar Y como buen cocodrilo, antes de mí se echó a llorar Esto lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer Y aunque llores y desprecio, solo tengo que decir Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Y si tú ya no me entiendes Otro sí me entenderán ¡A ver, no, no! Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de calmar